No puedo enviarles sino con emoción y con todo mi corazón un gran saludo de felicitación a todos los maestros de Florida Blanca, de Santander y de Colombia. Como maestro, como colega de ellos, me siento muy afortunado de pertenecer, de tener ese gran honor de ser maestro. Sé de ese gran esfuerzo, de esa dedicación permanente, de ese gran compromiso diario de nuestros maestros a nivel nacional. En Florida Blanca tenemos pensado hacer una gran convocatoria en el segundo semestre para celebrarles el Día del Maestro. Una gran convocatoria donde podamos confluir, donde podamos tener cultura. Así le vamos a dar un mensaje al maestro de que necesitamos de ellos que nuestro organigrama de ciudad está en un sitio muy importante. Además, en la noche de excelencia al final del año, pensamos destacar a aquellos maestros que por sus experiencias significativas, por ese esfuerzo de muchos años, en fin, por tantas bondades que hacen en favor de sus estudiantes, merecen ser destacados y exaltados. Así hacemos nosotros nuestro Día del Maestro y así resaltamos la labor diaria de nuestros maestros en Florida Blanca.